Le falta caldo, le falta caldo No pago la prueba muchachos Venga, venga No, 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 no Ahí tiene la gotita Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 bueno gracias a la gente de raptor venimos con dron señores vean mire se nos perdió el estamos mirando nuestra montaña mágica nuestra siloé amada nuestra tierra de oportunidades estamos aquí en el mirador llevamos siloé y se nos perdió el dron señores se nos perdió que se hizo que se hizo el dron se perdió